Primero fueron los huevos que hay que echarle para dedicarse a hacer una tesis doctoral sobre algo tan sumamente desconocido como es el movimiento de la Radio Libre. En concreto en Madrid, entre finales de los 70 y 1989, que fue lo que vino primero. Primero vino mi interés por historiar un movimiento social que permanecía como un gran desconocido en base a una total ausencia de publicística. No hay absolutamente ningún libro que diga nada medianamente útil sobre el tema. Y bueno, pues esto fue en 2008 que empecé a interesarme por el tema desde el punto de vista científico. Y bueno, pues ya que tenía la tesis más o menos encaminada y encarrilada, dije bueno, pues ya va siendo hora de formar parte de una radio. Había querido retrasar este momento lo más posible, pues con esta manía propia del oficio historiador, de mantener la objetividad y chorrada de esta. Dije bueno, no voy a formar parte de esto hasta que no tenga esto más o menos encarrilado para que no influya en mis desarrollos. Y nada, pues este curso que termina ahora fue cuando entré a formar parte de Almenar. Bueno, pues a ver, cuando se habla de... al acercarte a la radio libre lo primero que hay que tener claro es que es un fenómeno que no es propio de España. O sea, eso es lo primero. Que no es que en España seamos más chulos que nadie y sea una cosa propia de aquí. Sino que, bueno, pues es una... yo creo que es el culmen de un desarrollo que puede localizarse en los años 20 en Alemania. O sea, la radio ha tenido potencial para desarrollarse como medio alternativo casi desde su gestación. Ya Bertolt Brecht, o como se pronuncie, tiene unos escritos sobre radio muy interesantes donde ya deja caer la posibilidad que tiene el medio para desarrollarse como una forma de comunicación alternativa. Y bueno, pues en los años 20 en Alemania nacen los primeros radioclubes obreros y de ahí en adelante, pues esto va desarrollándose poco a poco. Van apareciendo formas de entender el medio completamente diferentes a las que terminarían por resultar canónicas. Y aquí en los 70, a finales de los 70, cuando nacen las primeras radios libres como tal. Que nacen muy influenciadas sobre todo por el movimiento de la radio libre italiana, que nace en la época de los años de plomo, allí en Italia. Muy ligada en cierta forma, o algunas de sus emisoras, al movimiento de la autonomía operaria. Gente, pues como, o sea, un ejemplo claro sería Radio Aliche, por ejemplo, de Bolonia, en la que participaba Bifo, que creo que era de Lota Continua o de Potere Operar. Yo no sé muy bien de cuál de las dos plataformas, pero bueno, nacen muy vinculadas a este tipo de izquierda extraparlamentaria de corte autónomo. Y también muy influenciado por Francia, que serían los dos ejemplos que cundirían aquí en España un poco a la hora de desarrollar los primeros proyectos de radiodifusión. Pues a ver, esto, existe un consenso más o menos claro sobre que, bueno, pues sí que es verdad que se puede considerar que la radiodifusión libre y alternativa entra claramente en España, en el Estado español vía Cataluña. En un principio, a través de un par de reuniones que se hacen, hay una en la Universidad Autónoma de Barcelona, a la que acuden militantes de radiodifusión libres de Italia y Francia, con lo cual, esto creo que es 1977-78, con lo cual son gente que viene de fuera y trae sus experiencias. Y luego hay otra reunión en París a la que acude gente de Cataluña también, Cataluña, Francia e Italia, y es un poco donde se recoge ese testigo de las radios existentes en Francia y en Italia, que cunden de ejemplo, de manera que, bueno, pues en 1978 hay unas jornadas antirrepresivas en Vic, donde un colectivo realiza una serie de emisiones experimentales y, bueno, pues esto se considera un poco, así, una especie de consenso, el origen de la radio libre en España. No sé, porque este colectivo de las emisiones de Vic luego fraguaría en el 79 en Onayure, que sería la que está normalmente considerada primera radio del Estado español, primera radio libre. Sin embargo, en 1976, es decir, tres años antes, puede localizarse en Madrid una emisora que responde al nombre de La Voz del Pobre, ¿La Voz del Pobre? Espérate, a ver si me estoy mirando... Sí, La Voz del Pobre, Radio La Voz del Pobre, que emitiría en la zona de Chamberí y que sí que es verdad que por cronología podría considerarse la primera radio libre. Una vez más, sale a colación el tema este de, bueno, que es la definición de radio libre, sería radio libre o no radio libre. Yo considero que es un ejemplo, o sea, lo considero un ejemplo válido porque Radio La Voz del Pobre sería la que años más tarde se terminaría por convertir en la radio La Voz de la experiencia de la cadena del váter, que sería una de las emisoras más potentes de Madrid. Entonces, me parece que sí que es un ejemplo válido. Entonces, eso, en Madrid en el 76 está Radio La Voz del Pobre y luego un poquito más tarde, un año, en Granollers aparece Radio Madusha, que creo que es fresa en catalán, que, bueno, pues conformarían una especie de proto ejemplos de radio libre, que luego sí que es verdad que ya con la experiencia de Ona Llure, pues tomaría ya el asunto su forma. Bueno, en los 70, pues efectivamente está la aparición de las primeras emisoras. Entonces, pues eso, en un principio entrando por Cataluña, se extienden a la zona del País Vasco, que tiene su primera radio libre en el 78. Luego, pues sería la zona de Aragón, habría alguna en Valencia y luego ya terminaría por expandirse al resto del Estado. El siguiente hito sería, pues el que es por casi todos conocidos, 1983, el sexto encuentro de la Coordinadora Estatal de Radios Libres, que es la que sale del manifiesto de Villaverde. Y yo creo que luego nos encontramos con otro, así a nivel estatal, otro hito importante, que es 1987, que es cuando se aprueba la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Y finalmente, el último hito de este periodo, y es por lo que mi investigación se termina aquí, sería 1989, que es cuando esta Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones se pone en marcha, obligando a todas las emisoras a cerrar. Y entonces, bueno, pues considero que es donde acabaría esta primera época del movimiento de la radio libre, desde su gestación hasta su primer, pues, balapalo o primer inconveniente grande, como sería el darse de bruces con esta LOT, Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que obligaría al menos a un cierre, autocierre preventivo y provisional en marzo del 89. ¿Esta Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones fue el PSOE quien la puso en marcha, no? Sí, 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 esto, bueno, forma parte, desde mi punto de vista, de una estrategia de desmovilización ciudadana que, bueno, pues, por parte de partidos de la izquierda tradicional, como el PSOE, que viene desde finales de los 70, prácticamente. Y, bueno, pues, yo creo que es un... Si uno analiza detenidamente el contenido de la LOT, pues, es fácil ver que la aprobación de esa ley respondía, en realidad, o sea, desde mi punto de vista, a un ataque, a una decisión política. Bueno, no interesaba especialmente tener a este tipo de medios libres, pues, informando libremente de... De lo que fuera. Todo esto hay que entenderlo en el contexto de... en su contexto histórico. O sea, en España, por aquel entonces, se podían encontrar diferentes tipos de emisoras. Por un lado, estarían las emisoras legalizadas, que emitían con licencia, bien comerciales, respondiendo a iniciativas privadas o bien públicas. Y dentro de las que... las radios que emitirían sin licencia, se podrían encontrar tres. Por un lado, las radios municipales, que dependían un poco de poderes locales y que eran utilizadas, pues, de cierto modo, como órgano de propaganda chusquero. Estarían las emisoras piratas, que son aquellas que emiten sin licencia y con ánimo de lucro. Y, por otro lado, las radios libres serían aquellas que emiten sin licencia, pero con un claro componente social. Entonces, esta LOT pretendía poner un poco en orden este caos que había en el Éter en el Estado. Y, bueno, lo que obligó fue a todos aquellos que quisieran continuar emitiendo a presentarse a un concurso de licencias. Entonces, bueno, las condiciones que se pedían para ser adjudicatario de licencia eran completamente leoninas, eran exageradas. Y, bueno, pues, la primera de ellas era, obviamente, el autocierre, parar de emitir. O sea, llega un momento en el que tú tienes que parar de emitir, presentar un proyecto técnico de dimensiones hercúleas, o sea, como una tarea de estas del hercúleo, o sea, una locura. Y, bueno, pues, muchas radios libres decidieron presentarse en solitario, como sería el caso de la cadena Elbater, que decidió presentarse en solitario. Y otras muchas decidirían o decidieron presentarse en coalición o en conjunto. Aquí, por ejemplo, en Madrid hay dos claros ejemplos de ello, que es, por un lado, está Feralicoma, que es la Federación de Radios Libres de la Comunidad de Madrid, que, bueno, la verdad, es cara de memoria, no me sé las emisoras que incluía, pero eran unas siete u ocho. Y luego, por otro lado, estaba la Agrupación de Asociaciones Culturales de la Comunidad de Madrid, que estaba compuesta por Radio Vallecas, Onda Sub, Radio Morata, Onda Buti, Radio Fuga, Onda Berlín y Radio Actividad. A Feralicoma la componían, en un principio, Ritmo, Onda Latina, Radio Cero, Radio Carcoma, Jabato, Antena Bicálvaro y Radio Cigüeño. Entonces, bueno, estas eran las dos modalidades de presentarse a las licencias, al concurso, y, finalmente, tan solo se concedieron dos licencias a Radios Libres en el Estado Español. Una fue a parar a Radio Clara, en Valencia, que desde entonces, bueno, emite de forma legal. Y, por otro lado, otra fue a parar a Feralicoma, a la Federación de Radios Libres de la Comunidad de Madrid, que, bueno, pues fue, iba a decir agraciada, pero en realidad fue desgraciada con una licencia para emitir en Chinchón, que haría que, poco a poco, pues, toda esta gente acabara quemadísima y el proyecto terminara, pues, como el Rosario de la Aurora. Sí, vamos a ver, más que un avance geográfico, yo creo que es un tema de intensidades. Es decir, probablemente la zona con mayor concentración de emisoras fuera en un principio Cataluña, seguida a la par por el País Vasco, pero eso no quita, por ejemplo, para que en Valencia, en 1978, o sea, a la par que se estaban realizando las primeras emisiones experimentales en BIC, hubiera gente intentando poner en marcha proyectos. En Valencia hay algún anuncio en algún número de la revista Difusión Anarquista Bicicleta, que aparece, pues eso, gente de Ollo Somos, no sé, respondían al nombre de Colectiu, de Radio Libre, algo en Valencia, no recuerdo, que ya intentaba en ese momento poner en marcha una emisora. Entonces, sí que es verdad que, o sea, no es que se vaya, como no es que sea un fantasma que va recorriendo España, como parafraseando a Marx, pero sí que es verdad que la primera zona en la que hay un tejido de emisoras potentes es Cataluña, del País Vasco, y es probable que luego, pues por afinidad, sí que, pues la zona de Aragón, Valencia, pero vamos, hay zonas en las que nacen simultáneamente. Si bien es verdad que es Cataluña la que toma un poco el liderazgo del asunto, porque, pues la experiencia de Ona Jure se convierte en lugar común para el movimiento, o sea, Ona Jure es uno de los pilares de la Radio Libre a nivel estatal. Su cierre fue retransmitido en directo, lo que la sitúa, pues, en el imaginario colectivo al mismo nivel que Radio Aliche, o sea, que era una emisora que también cerraron en directo ahí en Bolonia, ¿no? La gente estaba emitiendo mientras que les cerraban, o sea, se puede acceder, bueno, de hecho, en algún lado traigo, o sea, luego, si queréis, podemos echar un ojo de la conversación que mantuvo la gente de Ona Jure con la policía. Y luego, era tan potente el movimiento allí que las primeras reuniones o los primeros intentos de coordinación estatal vinieron de Cataluña y se celebraron en Cataluña, no sé si son los tres primeros encuentros de la Coordinadora Estatal de Radio Libre, se celebran todos en Barcelona, porque sí que es verdad que, pues, que sí que era el más intenso y el más potente por aquel entonces. Tengo mi teoría absurda sobre el porqué del nacimiento de las Radio Libres, y en un principio no tendría por qué estar ligado en ningún momento, porque existen radios en zonas que no son para nada industriales. O sea, yo creo que la Radio Libre nace más como una necesidad de responder a un problema que existe en las sociedades occidentales, contemporáneas. Es decir, son unas sociedades en las que se abraza al ciudadano, desde la cultura, los grupos dominantes tienen dentro de su discurso hegemónico la idea de la libertad de expresión, pues, está recogido en altas instituciones internacionales, aparecen en las constituciones de casi todos los países democráticos occidentales, ¿no? Por ejemplo, los casos de Francia, España e Italia, que son tres que pegan uno con otro, los tres países recogen el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. O sea, de manera que la clase dominante, al proyectar este tipo de discurso, hace que la gente asimile que eso es un algo deseable a lo que hay que llegar. Sin embargo, el ciudadano no puede acceder libremente a los medios de comunicación, tal cual está estructurado el tema, porque son o bien monopolio estatal, o bien oligopolios que responden a intereses económicos y políticos. Entonces, ¿qué pasa? Se produce lo que Robert Camerton llamaría, utilizando el concepto de Durkheim, una situación de anomia. En concreto, adaptado a este contexto, anomia comunicacional. Es decir, yo como sujeto, inserto en esta sociedad en la que se me dice que tengo derecho a la información, que tengo derecho a la libre expresión, que es deseable, me doy cuenta de que no puedo acceder a esos derechos deseables por los medios normalizados, porque yo no puedo llamar en 1981 a Radio Nacional de España a emitir mi opinión, porque mayormente o no te pasan en directo, que sería lo lógico, o te mandan a tomar viento. Entonces, ¿qué hago? Pues hay varias formas de responder a esta situación, y una de ellas sería una respuesta adaptativa e innovadora. Es decir, bueno, pues acepto que esos son objetivos sociales deseables, o sea, yo quiero acceder a esa libertad de expresión, a esa libertad de información, sin embargo, como los medios normalizados no me valen, voy a montar yo los míos propios. Voy a incurrir en una conducta socialmente desviada, y voy a montar mi forma, mi atajo, para llegar a cumplir con esos objetivos que me habéis estado abrazando desde el discurso dominante, que buenas son las democracias occidentales, porque todos tenemos derecho a la libre expresión, pero aquí no se expresa libremente ni el tato. Mira, lo primero que hay que tener claro cuando uno se acerca a un fenómeno como el de la radio libre es que es un movimiento completamente heterogéneo. O sea, esto es un sin Dios. Es un cajón desastre total y absoluto, y cada emisora tiene, cada proyecto tiene sus propias particularidades. Entonces, bueno, ¿una caracterización por regiones? Pues sí que es verdad que hay regiones que por su historia tienen estos componentes de índole nacionalista, pues que a lo mejor sí que serían regiones en las que las emisoras podrían desarrollar una serie de características comunes. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de la emisión en lenguas que no sea el castellano, como una forma de reivindicar un patrimonio, un sentir nacional. Pues, por ejemplo, en el País Vasco hay emisoras que emiten o bien totalmente o bien parcialmente en Euskera, en Cataluña pasa lo mismo, en la comunidad valenciana sucede lo mismo que en el valenciano. En Asturias está el caso de Radio SELE, creo que es, que emite completamente en asturiano, y luego me consta que durante los 80, por ejemplo, en las radios aragonesas hicieron jornadas de recuperación y de reivindicación de la lengua aragonesa. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma particular, una particularidad por regiones, ¿no? En plan, vamos a reivindicar, pues, nuestro patrimonio. Esto influye también a la hora de, por ejemplo, programas especiales. Pues, como aquí en Madrid podría hacerse en un momento dado un especial San Isidro, pues, en Aragón, por ejemplo, era común realizar emisiones especiales por la 5 Marzada, que es un hito histórico de la región. Entonces, bueno, me parece que, o sea, si de forma regional lo más resaltable, lo más reseñable es esto, ¿no? Pues sí que es verdad que regiones que tienen su propia historia, su propio patrimonio, pues, lo reivindican. Pues, en concreto, o sea, vamos a ver, así en general, yo creo que hubo emisoras o proyectos de radio en prácticamente todo el Estado. El problema que tiene el asunto es que es muy complicado encontrar vestigios de algunas de ellas. Entonces, bueno, me consta que, pues, que prácticamente en toda España debieron de haber radios. O sea, no te puedo decir un ejemplo concreto de cada provincia, pero, vamos, me consta que en Galicia las hubo, en Asturias, en Cantabria, o sea, está completamente generalizado, con mayor o menor gloria, pero generalizado. Como hemos comentado con anterioridad, o sea, el primer ejemplo de, o primer caso de Radio Libre en la Comunidad de Madrid sería en 1976, la Radio La Voz del Pobre, que, bueno, como comentaba, es un proyecto que podemos tildar de anecdótico, porque emitió durante muy poco y, bueno, pues, con una repercusión limitada, pero que, bueno, pues eso viene bien tenerlo en cuenta, porque, como os comentaba antes, es el germen de lo que luego será la cadena del váter, que es probablemente la Radio Libre más potente de todo el Estado español. A ver, lo bueno, lo potente, o sea, el motivo por el que esta gente terminó siendo un proyecto tan potente es porque varios de ellos eran, al parecer, verdaderos genios de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, digamos que tenían una serie de facilidades para lo técnico, que a lo mejor muchos otros proyectos no tenían, de tal forma que, bueno, a lo largo de los 80, muchas radios libres incluso llegaron a comprar aparatos emisores fabricados por esta gente y llegaron a tener su propia marca de aparatos emisores autoconstruidos, creo que era WIC o algo así, y, bueno, pues eso, sí, tenían un don mayormente para la tecnología, que, pues eso, muchos proyectos no tuvieron esa suerte y, bueno, pues por eso terminaron. De todas maneras, el tema este de asociar la Radio Libre a los barrios de tal es, de cierto modo, es hasta romántico, ¿no? Porque, pues hay, sí que es verdad que hay emisoras como Radio Vallecas, como Onda Sur, que estaba en Villaverde, pero hay otras como Radio Luna, que emitía en la zona de la Plaza de los Cines Luna. Radio Cero, la radio Antiotan, emitía desde allá al ladito en San Bernardo, en Rodríguez, San Pedro. O sea, viene bien diferenciar, eso sí, entre dos tipos de emisoras. O sea, estarían las que son de barrio, que son proyectos volcados a la comunidad en la que se insertan, y luego aquellas que son metropolitanas, o que tienen una aspiración algo mayor. Que, bueno, pues habría proyectos en Madrid que, bueno, pues ya da un poco más igual desde dónde emitas, porque vas a emitir con más potencia que un proyecto que a lo mejor no le interesa salir de su área. Y, bueno, pues como os estaba diciendo, tenemos el primer ejemplo de Radio Labo del Pobre, que emitiría entre 1976 y 1978, por ahí. Y, bueno, pues hasta dos años después no vuelve a haber ningún tipo de experiencia radiofónica en Madrid, hasta que en agosto de 1980 aparece Radio Hola. Hola. Hola, sí. Dependiendo de dónde lo consulte, va con H o sin H. Yo opté por ponerlo sin H, porque así tienes un carácter más para... Y cada vez que lo escribes ganas un carácter para poder ampliar tu tesis doctoral ad infinitum. Y, bueno, de Radio Hola lo poco que se conoce, porque, bueno, en general es un proyecto... O sea, casi todos estos proyectos de esta primera época son súper desconocidos. Surge de un grupo de radioaficionados que, pues cogen un aparato emisor que autoconstruyen e inundan el éter con programas espontáneos y no preparados. Y, bueno, a los que daban cabida a sus oyentes, que se ponían en contacto a través de un apartado de correos. Era una forma de contacto un tanto primitiva, existiendo el teléfono. Y romántica también, por otra parte. Calculo que no debieran de tener híbrido esta gente de Radio Hola. Pero, bueno, es importante porque, bueno, aparece una de las características propias de este tipo de emisoras, que sería el feedback. La comunicación horizontal, que es algo que no tienen los medios institucionalizados, los medios comerciales, aquí sí que se consigue, ¿no? Tienes este feedback del oyente, haces al oyente partícipe, de manera que ya no es solamente un receptor, sino que él mismo puede llegar a convertirse en emisor. En este caso, ya digo, es un feedback un poco primitivo, porque yo no sé cuánto tardará una carta en llegar, pero, bueno, para cuando quiere decir algo es probable que el programa haya terminado. Pero, bueno, entonces esta gente deja de emitir en febrero... No, deja de emitir en el 81 por advertencia policial. Supongo que le llamaría la atención. En febrero del 81 aparece 90.5 Estéreo, que es una radio de la que tampoco se sabe mucho más allá del nombre. En ese mismo año, el 81, aparece Radio Manzanares, y más o menos a la misma fecha que Radio Manzanares, Radio Keca. Y de estas emisoras, lo único que conseguí averiguar es el nombre. Porque lo más problemático de una investigación como esta es localizar fuentes. O sea, de muchas radios sí que he conseguido localizar gente que estuviera implicada en su momento, pero de estos proyectos, pues de Radio Ola, 90.5 Estéreo, Radio Manzanares y Radio Keca, no conozco más que el nombre. A ver, esto mola porque, según... Esto hace lo que los historiadores de la fuente, o sea, que utilizan fuente oral, llaman el efecto bola de nieve. Tienes suerte de contactar con alguien que tenga algunos contactos. En mi caso, los primeros contactos fueron gracias a uno de los invitados que intervendrán más tarde, gracias a Javi. Y, bueno, pues poquito a poco, con la información que él me facilitó, fui investigando y fueron saliendo los primeros contactos. Y esta gente accedía en una entrevista, ibas a hablar con ellos, lo primero que hacías era llorarles para ver si ellos tenían papeles. O sea, no existe un archivo institucionalizado, pero sí que existen fondos documentales privados. Y entonces, a base de lloriquear, te dejan acceder a ellos y en las conversaciones normalmente saltan varios nombres, de manera que puedes seguir tirando el hilo, seguir lloriqueando para conseguir más papeles. En el caso de Cadena del Váter sí que existe un fondo documental en audio que no se debe a la propia emisora. O sea, como hemos comentado varias veces, la Cadena del Váter es un caso paradigmático, es un fenómeno sociocultural de magnitudes bíblicas que caló tanto entre sus oyentes que me consta que muchos de ellos marchaban por aquel entonces al tuto o al cole o a donde fueran y dejaban a sus madres de cara al casete grabando y cambiando cintas. Entonces me consta que han sobrevivido hasta el día de hoy varias colecciones completas de cintas de esta gente. En concreto hay una que está muy bien valorada, que es de un oyente de aquella época que por internet responde al nombre de Robert Plus y que, bueno, a mí me ha accedido a digitalizarme un montón de ellas y hay horas y horas de grabaciones. O sea, están las 24 últimas horas de emisión, no, las 48 últimas horas de emisión de la Cadena del Váter están interrumpidas en todo esto si trasteáis por la red de Termina por Aparecer. Sí, es lo que debería preguntar. ¿Alguien está poniendo esto en...? Sí, hay un foro, bueno, hay una página web, una página de Facebook de la Cadena del Váter y ahí hay gente que está dedicando sus ratos libres a subir periódicamente material. Sí, bueno, es una emisora como poco polémica, porque sí que es verdad que nunca llegó a integrarse en el resto del movimiento porque tenía un acercamiento al asunto bastante particular. En concreto se pueden diferenciar tres tipos de emisoras dentro del espectro de lo que serían las radios libres. Por un lado serían las sociales, que obviamente persiguen algún tipo de fin social y no están ligadas a plataformas políticas. Luego estarían las políticas, que están ligadas a una plataforma política y persiguen un objetivo social. Y luego por un lado están lo que se llaman emisoras, o lo que he dado a considerar emisoras epicúreas, que emiten simplemente por el placer de emitir. Lo que no quita que suscribieran, aunque fuera de manera inconsciente, muchos de los postulados del movimiento de la radio libre. Es decir, pues luego cuando veamos el manifiesto de Villaverde, la no profesionalización etcétera, la comunicación horizontal, pues la cadena del váter obviamente no firmó el manifiesto de Villaverde, acudió a prácticamente ninguna reunión de la coordinadora y sin embargo es probable que fuera la emisora que llevara la comunicación horizontal a su máximo exponente. Es decir, era una emisora que mantenía 24 horas al día prácticamente el teléfono abierto y que daba paso a todas las llamadas según iban entrando. Eso, muy pocas emisoras, prácticamente ninguna, por mucho afán que tuviera, llegaron a conseguirlo. En parte porque ninguna radio libre llegó a tener la audiencia que tenía esta gente. Pues se empiezan a emitir poquito a poco en torno a 1982. 82, o sea que sería el siguiente punto donde nos habíamos quedado después de estas tres empresas desconocidas, que K90.5 y Radio Manzanares sería la siguiente. Sí, empezaría a emitir poquito a poco en 1982, a la par más o menos que Radio Acción, que emitiría desde el barrio del Pilar y que es el eslabón perdido, es el barrio del Pilar que hemos estado tanto tiempo buscando y que bueno, pues era una radio casera porque emitían desde un piso. Y bueno, pues era uno de sus promotores, lo he localizado, vive en Canarias y es profesor de la universidad y tengo el contacto y hay que indagar mucho más porque sería un poco la prehistoria del movimiento de la radio libre en la zona en la que está ubicada ahora Almenara. Entonces, es un filón del que hay que tirar para ver. Y en 1983, que es el año que cierra lo que para mí es la primera etapa de la radio libre en la Comunidad de Madrid, nacen proyectos como sería Onda Verde Vallecana, muy ligada en aquel momento a la librería El Boulevard, que es un proyecto ecopacifista del barrio de Vallecas. Nacería Onda Sur Villaverde, que bueno, es una emisora que en un principio, bueno, nace de un colectivo que se llama MUA, muchos unidos alternativos, le gustó mucho el nombre porque sonaba como un beso de una gente con un sentido de humor bastante bueno, que recogía gente del colectivo ecologista de Villaverde y activos militantes del Partido del Trabajo. Entonces, bueno, pues esa gente se combinó y sacaron adelante el MUA y del MUA pues salió Onda Sur Villaverde. Y en el 83 tenemos también Radio Luna, que nace en un principio ligada al sindicato de banca de la CNT, aunque luego, pues cuando la CNT se escinde, esta gente opta por CGT y sale de allí por patas, porque bueno, en un principio emitía desde Tirso de Molina. Y también, bueno, tenemos, aunque ya es un poco más tarde, en el 83 Radio Fortaleza, que emitirían Fortaleza en los locales que ahora ocupa Enlace. En el 83 también nace, y tengo por aquí apuntar en algún lado, alguna otra que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, el caso es que lo más relevante del 83 es que se celebra en mayo el sexto encuentro de la Coordinadora Estatal de Radios Libres, que es el encuentro de Villaverde, que bueno, pues recoge a un montón de emisoras de todo el Estado y que supone un antes y un después desde mi punto de vista, porque yo creo que es probablemente el encuentro más multitudinario hasta la fecha, desde luego es el que más repercusión obtuvo en los medios, y ofrece como resultado el manifiesto de Villaverde, que sí que es verdad que es el primer documento, si no se tiene en cuenta la declaración de principios de Don Ayure, es el primer documento que recoge una definición de qué sería, qué aspiraría y cómo funcionaría una radio libre en el Estado español. Bueno, a ver, al parecer no debía ser especialmente complejo cuando surgieron tantas. Al parecer, bueno, al parecer no, está comprobado que por aquel entonces, por los alboles de la humanidad ya en los 80, empezaron a ponerse en circulación kits de aparatos emisores autoconstruidos que costaban nada y que venían con instrucciones para montar y que, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de ver, estaban los famosos kits de la revista Nueva Electrónica y he tenido la oportunidad de ver uno y en Radiotopo, me enseñó Virus el coordinador y es cachondísimo porque en realidad no debía de ser nada y las separaciones están hechas con trozos de lata de atún, o sea que era bastante asequible. Entonces, bueno, también sí que es verdad que colabora o ayuda mucho, yo creo, el hecho de que en la década anterior o en años anteriores se hubiera democratizado el acceso a los estudios superiores. que hace que, bueno, pues entren más estudiantes a las facultades y entonces se puedan poner en circulación los conocimientos necesarios para poner en marcha este tipo de emisoras, ¿no? Por un lado, eso es una democratización del acceso a la tecnología porque es más barata, es posible autoconstruirla. Si no la autoconstruyes puedes comprarla ya hecha de otro que la haya autoconstruido previamente o si no, incluso como creo que es el ejemplo de la Campana de Gracia en Barcelona, te lo puedes traer escondido en el maletero desde Italia. Porque sí que es verdad que aún sin haber internet existían unas redes. Había unas redes, unos contactos y, bueno, pues si alguien quería un aparato para emitir lo va a terminar consiguiendo tarde o temprano.